El ha dicho que no le gustaría, ni muchísimo menos en estos días, llegar a París y vestirse de amarillo. Que él prefería ser segundo, que es una bella plaza, así lo ha dicho, que ser primero en estas circunstancias. Y que además le haría entrega a Pedro Delgado, en caso de ser excluido del Tour, le haría entrega del mayot amarillo. El gesto de un gran caballero del deporte y de un hombre que ha estado ahí donde nadie quizás lo esperaba, donde nadie tal vez, salvo él mismo, donde pensaba que podía estar. Steve Rook, un gran corredor, un gran amigo por otra parte de Perico Delgado. La amistad le hicieron el año pasado durante la estancia de Perico en las filas del PDM, un gran corredor, un gran señor. Creo que tenemos que hacer, evidentemente, como bien dice Milo López Amargo, hacer honor al demarra de ese grupo. Ahora sí, el tirón es más fuerte. Parece que no hay una respuesta decidida por parte del pelotón. Perico en las primeras posiciones, por supuesto, no va a salir a por él. Tampoco Eduardo Chozas es un hombre peligroso en la clasificación general. Y ahí va Eduardo en un intento de luchar por el tercer puesto. Puesto que en apariencia con nueve minutos y medio es muy difícil que ni Eduardo ni nadie de ese gran pelotón pueda alcanzar, pueda anular la diferencia con respecto a los dos hombres de cabeza. Afortunadamente, la madera de que están hechos los ciclistas y en el caso concreto de Perico Delgado, mucho más aún, yo creo que le ha permitido pasar este auténtico trauma psíquico con una cierta tranquilidad. Digo afortunadamente porque otro gallo nos cantaría a nuestra alegría en el caso de que se hubiese dejado llevar por las primeras impresiones. Y volviendo también un poco, es Janusz Kuhn, el soviético Janusz Kuhn, el que ha alcanzado a Eduardo Chozas. Y por detrás muy cerca está el pelotón. Prácticamente detrás todo el pelotón a la casa de esos dos hombres que han iniciado unas ligeras hostilidades en las primeras rampas del Fuit de Tom. Janusz Kuhn, por delante, Eduardo Chozas y ese grupo que prácticamente va echándose poco a poco encima de ellos. Decíamos antes que aparte de otras circunstancias, Pedro Delgado sí se ha metido al público francés en el bolsillo. Hay que ver los aplausos, las ovaciones que le brindan cada vez que llega a estampar su firma, en las llegadas, en las metas, a lo largo de la carretera. Incluso hemos visto en muchas oportunidades como Perico Delgado es casi casi asaltado por los afortunados franceses que le conocen ya con el nombre de Perico Delgado. Aparte del Don Pedro, conquistador, etcétera, etcétera. Y esta mañana, concretamente, en L'Equipe, había una pregunta de un aficionado francés. ¿Por qué los demás corredores, si Pedro Delgado le penalizan con 10 minutos injustamente, según decía el espectador, que los demás corredores le dejen marchar a él y a Tenuis por delante, si fuese castigado también, los 10 minutos? Que les diesen 10 minutos de ventaja. Contestaba Bernard Irnol, que claro, eso era, bueno, pues como decía ayer Ángel María, películas de indios. Una cosa es la injusticia de las normas y otra cosa, por supuesto, el que le vayan a dejar. Ahí va Fabio Parra, que pasa al ataque. Probablemente el ataque de Chozas era para hacer un poco puente con Fabio Parra. Yo creo que es la última oportunidad que tiene el colombiano de separar a Steve Rooks o de robarle segundos a Steve Rooks. Pero ahí está, en tercera posición, el holandés, el cuarto de Tenuis, que no se lo va a permitir. Claveirolat, el corredor que va a ir a la rueda de Parra. Parra que pasan a Llanos Kun. Thierry Claveirolat, el corredor que marca al colombiano. Por detrás se encuentra también Steve Rooks. No parece que vaya a prosperar el tirón del corredor colombiano. Ahí está también Perico en las primeras posiciones. A la rueda de Tenis, el rubio corredor holandés, que luce ese maillot multicolor de la combinada. Insiste Parra en su ataque. Marino Lejarreta se encuentra también ahí. Marino en el alto, en la subida del Puyadón, vuelve a demostrar su cualidad de gran escalador. Allí está abierto ese grupo. Marino que pasa a las primeras posiciones. Las motos que una vez más dificultan el normal discurrir de los ciclistas. Marino por delante, Parra a su rueda. A la rueda de Parra, Steve Rooks. Evidentemente Rooks no va a perder en ningún momento la rueda del colombiano del grupo deportivo Kelme. Allí está también el corredor Tenis. Quien marcha ahora detrás de Tenis, precisamente, es Ronan Panseque. Inmediatamente detrás toma contacto también Perico Delgado, que no va a permitir ninguna alegría después del susto de estos días. Ahí está, tranquilamente, Pedro Delgado a la rueda de Tenis, siempre a la de Steve Rooks. Son los dos hombres que más le preocupan y, por supuesto, también Fabio Parra. Se ha formado ya un grupito en cabeza en el que está Marino Lejarreta y Pedro Delgado. Los representantes españoles, dos holandeses, Tenis y el corredor del compañero de equipo, Steve Rooks, y el colombiano Fabio Parra. Dos kilómetros para línea de meta, por lo tanto, para la cabeza de carrera, cuando estos hombres van paulatinamente restando tiempo de diferencia a lo que ahora es cabeza de carrera. Se ha abierto hueco, va a entrar por atrás Boyer, que es este hombre que ven ustedes en sus pantallas. Eric Boyer, séptimo de la general, 9.22 de retraso con respecto a Perico. Va a entrar también ahí en ese grupo, saltando desde atrás cuando parecía que se había abierto hueco. Y si hay que decir que no es precisamente un caballero, a tenor de las declaraciones que hemos podido leer de él hoy, hay que decir que es un gran ciclista y en estos momentos el mejor ciclista francés, por lo menos en el Tour de Francia. Eso no cabe ninguna duda y, además, como lo cortés no quita lo valiente, ahí está la constatación de ellos. De todas las maneras le cuesta coger la rueda de estos hombres, que cuando lo han propuesto han aumentado el ritmo y han subido con mucha facilidad. Ahora Parra, cola de pelotón, el que marca el tren es Tenuis. Esto es evidente. Atención que Weld por delante ha atacado a Gol. Allí está Johnny Weld que ataca al alemán Gol. Parece que el alemán trata de recuperarse. El ataque del danés ha sido seco antes del último kilómetro, kilómetro y medio. Por lo tanto, para estos hombres, el alemán que parece que no va a poder coger la rueda del danés, aquel que intenta prosperar. Efectivamente, yo creo que Rolf Gol está abandonando ya la lucha. Rolf Gol ha arrojado la toalla, pese a que pasito a pasito parece que se acerca más a la rueda del corredor del grupo deportivo Fagor. Pero no. Era lo que yo decía, que el danés no se fiera de una llegada conjuntamente con Gol, porque Gol es más rápido que él, incluso en un final de encuesta. Pero tal vez la mayor reserva de fuerzas del danés le hayan permitido atacar de esa forma y no jugarse. Una victoria de etapa importante para todos los equipos y para todos los corredores en el Tour de Francia. No jugarse, decíamos, en los últimos metros. El danés está abriendo hueco definitivamente. Gol se ha quedado por detrás. Yoni Bells, el corredor que ganó una etapa en la Vuelta de Ciclista de España, está dispuesto a rubricar ese éxito también aquí en el Tour de Francia. Y nada menos que en la cima del mítico Puig de Dom, cuando vemos cómo aquí se están quedando hombres, Ronan Panset, que Boayer y Parra se están quedando, y por delante siguen prosperando el resto de corredores. Perico Delgado, Marino de Jarreta, que también se está quedando en estos momentos, y los dos holandeses, Ruggs y Nuberdins. Realmente ese trío que ven ustedes en sus pantallas ahí, yo creo que es el trío del Tour. Efectivamente, la revelación, las dos revelaciones, según todos, han sido Steve Ruggs y Tenuis, sobre todo la de este último, pero el trío del Tour, los que han mandado, los que han dominado perfectamente la prueba, de principio a fin, que se han respetado entre sí, que se han intercambiado piropos, que, en fin, yo creo que son grandes amigos, son estos tres hombres, que también de ustedes, en la cabeza del pelotón. Porque por delante, no lo olvidemos, sigue Johnny Welch, que muy probablemente se va a proclamar vencedor de esta etapa, y en segunda posición, Rolf Gould, que, a la velocidad que van estos hombres, y tal como le vimos a él, todavía podría ser capturado antes de la llegada. Problemas con las motos, que se acercan demasiado, los fotógrafos queriendo captar los gestos de los corredores, y estos que van abriéndose camino, mientras el que se abre camino, en solitario, definitivamente, camino de la meta, es el danés Bell. Johnny Bell, corredor del grupo deportivo Pagor, que está luchando, en el último kilómetro ya prácticamente, por anotarse esta etapa. Importantísima, yo diría, para este corredor, para su equipo deportivo también, esa marca española, que tanto hace por el mundo del ciclismo, y por supuesto, para la historia del Tour, es una novedad, ver a un corredor danés, en una alta subida. Y importantísima, no solamente por inscribir su nombre como ganador de una etapa, sino además, precisamente de esta etapa. No es lo mismo ganar una etapa en un sprint, en una ciudad, que ganarla en el Puy de Don. Es evidente que hay matices perfectamente diferenciables. Último kilómetro para Johnny Bell. Ahí está el último kilómetro enseñándose, luego si quedaba alguna duda, muy encima del danés. Por detrás del danés se encuentra el alemán Golf, y por detrás del alemán Golf, estos tres corredores, Perico Delgado, Tenis, y Steve Ruggs. ¿Con qué tranquilidad está corriendo Perico Delgado? Ahí incluido entre los dos. Y vean ustedes, cómo con esa misma tranquilidad, simplemente con ir al tren, parece que casi, casi puede incluso, dejar a sus dos compañeros de escapada. Tenis y Steve Ruggs, se notan que está perfectamente claro que el dominio es pura y exclusivamente del español, y que ellos están mucho más fatigados. De todas las maneras, yo iba a decirte que, se da la sensación también de que Perico no quiere dejarles. Que Perico tiene que ir con ellos, sabe que llegando con ellos, mantiene las diferencias, no necesita en absoluto de atacarles, se va quedando poco a poco, al simple ritmo del pedaleo, de esos dos hombres, se va quedando Ruggs, pero ustedes han visto que se han quedado sin ataque alguno, simplemente el ritmo es regular, Ruggs, evidentemente, no es un escalador, está aguantando demasiado, alguien le preguntaba en algún periódico esta mañana, ¿qué haces por ahí arriba, Steve? ¿qué haces por ahí arriba? Y tal vez él mismo también se lo pregunte en alguna ocasión. Lo cierto es que él sabe que está por delante de Fabio Parra, que es el hombre que le puede crear problemas en la clasificación general, y los hombres que van por delante, su compañero Tenis, y Federico Delgado, uno por delante, Perico, que es ya líder, y Tenis por detrás, no son, no forman peligro, no atraviesan para Ruggs ningún tipo de peligro. Johnny Guell por delante, por detrás, el alemán Gol, y el trío de honor, el trío de moda, la gran revelación del Tour de Francia, Perico Delgado, Tenis y Ruggs. Ahí están precisamente, Tenis y Perico Delgado, los dos han dejado la compañía también de Steve Ruggs, cuando van a cruzar bajo la pancarta de dos kilómetros para la meta. Y en este momento, la diferencia es de seis minutos respecto al hombre que marcha en cabeza. Difícil pues ya, que puedan, ninguno de los dos, ni siquiera, por mucho que conjunten sus fuerzas, dar caza al corredor danés, que de un momento a otro hará su entrada en la línea de llegada. Es un gran espectáculo ver esta toma por detrás, porque se pueden apreciar dos tipos distintos de subir. Vean la sobriedad, la seguridad, la tranquilidad, de Perico Delgado, que es un escalador de raza, de fibra, que sube con las piernas. Y vean el estilo de Tenis que sube con fuerza, moviendo el cuerpo y prácticamente empujando en cada uno de los movimientos hostilantes de su cabeza y de su cuerpo, empujando la bicicleta. Son dos estilos distintos, dos estilos diferentes, más ortodoxos, el de Perico Delgado, más potente, sin ningún lugar a dudas, el del holandés. Es más bello ver subir a Perico, porque sube como si prácticamente no se moviera, pero naturalmente son dos hombres que con fuerza y con voluntad van camino de la meta. Y lo cierto es que Perico Delgado va a volver a aumentar su renta sobre el segundo clasificado, sobre Steve Ruggs. Ahí le ven ustedes, ha quedado descolgado de los otros dos compañeros de escapada de estos últimos kilómetros, mientras que después de esa curva está ya la recta de la línea de llegada para Johnny Wells. Johnny Wells va a ser primero en esta etapa décimo novena del Tour de Francia. El esfuerzo tremendo que acusaba ese gesto del danés y el pedaleo al que necesitamos referencia. Pedaleo poderoso del corredor holandés que mete todo el desarrollo que puede para moverse con cierta comodidad y el movimiento elegante del corredor segoviano. Seis minutos, dos segundos, diferencia entre este hombre, Wells y el grupo, el grupo no, el dúo, en el que está Perico Delgado. Perico Delgado y naturalmente Tenis. Vean cómo el danés está sufriendo realmente el peso de los kilómetros que ha hecho en escapada, cómo su ritmo es muy diferente del que están marcando tanto Tenis como Perico Delgado, pero los kilómetros que ha hecho en solitario también cuentan. Ya está ya en la línea de meta, cogido por las cámaras fijas, la figura de Wells, que va a ganar la etapa en cinco horas, 14 minutos y 34 segundos. Tras él, si no ha sido capturado, si no ha caído en una pájara tremenda, entrará el alemán Rolf Goll. Ahí está Tenis, parece que le cuesta también a Tenis seguir la rueda de Pedro Delgado. Pedro Delgado, que a su tren ha dejado a sus dos compañeros holandeses a las dos revelaciones del Tour. Vean ustedes el último tirón de Pedro Delgado, tratando de aumentar tiempo a su ventaja en la clasificación general. No quiere agua, se ha visto claramente el gesto, el otro día nos comentaba que algunos aficionados se la echan. Llega roto, Rolf Goll. Ha hecho segundo a 42 segundos. Y vamos a ver, porque vamos a ver, llegará Delgado, tercero en la etapa, a ver la diferencia con respecto a la cabeza. Aunque lo que importa es que poco a poco, véanlo, va dejando a sus rivales más directos en clasificación general sin atacarles. No les ha atacado, está marcando ese ritmo cómodo, tranquilo, ese estilo de gran campeón que tiene, esa forma de mover la máquina y acompasar el cuerpo, esa forma de respirar con la boca abierta, de subir de vez en cuando, levantarse del sillín, cargar el peso sobre el manillar y demostrar que así es como se sube en Segovia. Ahí está, la diferencia ya que ha conseguido sobre Tenis cuando va a atacar el último kilómetro el campeón español, el auténtico dominador del Tour. volvemos otra vez a las mismas denominaciones que empleábamos antes del desgraciado asunto de antes de ayer. Ahí está Pedro Delgado acercándose ya a la línea de llegada estableciendo aún mayor distancia entre su puesto primero de líder mayor de amarillo del Tour de Francia 1988 y todos sus competidores. Barra lo intentó, no pudo. Después lo intentaron Tenis y Steve Rux y primero cayó el segundo clasificado es decir Steve Rux y después ha caído el propio tenis a manos de este auténtico atleta que es Pedro Delgado. Y yo creo que va a sacar más de un minuto hoy en esta etapa un minuto más a Steve Rux. Vamos a ver mientras las cámaras se fijan en Thierry Claveyrolat vamos a ver el orden de llegada a la línea de meta entre Perico y Tenis y Rux sobre todo que es el hombre que le sigue en la general a ver en cuánto tiempo en cuántos segundos aumenta Perico su diferencia sobre el segundo clasificado. Este gran deportista este gran corredor y este gran caballero que es Rux y este gran campeón el que tiene usted en sus pantallas yo me imagino que ahora en Segovia se estará vibrando de alegría y de emoción por esta nueva demostración de su corredor. Ahí está Perico demostrando que no necesita controles de ningún tipo para ganar el Tour que él era el mejor y sigue siendo el mejor ahí está Perico dejando constancia de que cuando la carretera sube hacia lo más alto hacia el cielo hay un ángel en el pelotón que lleva más arriba que los demás. la carretera viene la carrera viene rota por detrás véanlo como prácticamente los corredores andan de uno en uno cada cual mostrándose un poco a su libre abedrío ahí está el mayor campeón de Francia de Eric Caritou ganador que como ustedes recuerdan de la Vuelta a España del 84 y ha sido el mejor hombre del grupo deportivo CAS este año el que se encontraba en mejor forma y que ha sido el más regular a lo largo de toda la carrera pero también ha caído abatido por los auténticos hachazos que ha soltado este hombre Pedro Delgado 500 metros finales para Perico Delgado de cara a la cima del Puy de Don y ahora sí ahora está empleándose a fondo porque estos 500 metros los hace como él suele decir a muerte porque aquí es donde puede arrancar aún mayores diferencias va a reafirmar su liderazgo y creo que además va a darnos la razón un poco a todos dijimos que llegaría a París con más de 5 minutos y yo creo que lo va a hacer y naturalmente nos estamos refiriendo sobre el segundo clasificado ahí está Ronan Pansek y Eri Boyer los dos mejores corredores del ciclismo francés en la clasificación general entre ellos han establecido también una especie de pequeño pugilato quizá la rivalidad de equipos y también el que los dos son los dos mejores franceses en este Tour 1988 y quieren entre ellos saber cuál de los dos o pujar luchar por cuál de los dos queda mejor colocado en la clasificación general recordemos que son exactamente séptimo y octavo y que entre los dos hay apenas un minuto de diferencia Perico Delgado a punto de cruzar la línea de meta y a punto de señalar la diferencia que va a marcar una vez más con respecto a sus más inmediatos seguidores en la clasificación general este es el hombre de Segovia este es el mejor corredor del Tour este es el ciclista que hoy siguen con emoción no solo los segovianos sino todos los españoles y como se puede ver todos los franceses vean ustedes que cerradísimo aplauso se le dedica a Pedro Delgado ha conquistado no solamente las cimas de Francia sino también ha conquistado y lo ha hecho a fondo al pueblo francés una ovación tremenda acoge la presencia de Pedro Delgado en la línea de llegada a 5'24 del ganador y estamos tomando referencia respecto a los hombres que le siguen el tercero el cuarto por lo tanto tendría que ser tenis está absolutamente rodeado de gente no le deja ni respirar tiene que seguir detrás del coche del director del Tour de Francia porque prácticamente no le permiten moverse aquí llega tenis a 5'57 por lo tanto a 33 segundos de Perico vamos a ver la presencia de otros corredores sobre todo de Ruz que es el hombre aquí está Ruz al que Perico le ha arrancado hoy 51 segundos 51 segundos más por lo tanto y sobre Marino Lejarreta un minuto Marino que entra ahí en las primeras posiciones volviendo a recuperar su golpe de pedal ahí está esa bellísima persona que es también Raúl Alcalá el mexicano que acaba de entrar también Cubino que entra dando tiempo a Peter Winen y a Eric Breukin aquí está Fabio Parra aquí está también Eribo Ayer Gerón Simón y Ronan Pansey que entran a continuación las diferencias se van abriendo poco a poco aquí está Denis Ruz el corredor calvo de la Zeta Pesiot como el calvo no del todo evidentemente con esa pronunciada entrada que ustedes ven ahí en sus pantallas y prácticamente de los hombros importantes que yo ya he visto falta Lucho Herrera y falta Bauer también aquí entra ahora el corredor Cadena Martín Ramírez Roberto Vicentini poco a poco van entrando todos estos hombres entra también en estos momentos Philippe Lele Crique León Álvaro Pino Álvaro Pino el que entra ahora también Corredor entra también Corredor y Philippe Boutier Hamstein el que aparece allí junto a Bauer Bauer Hamstein y junto a él entra Wilson también entra Claveyrolat bien Steve Ruz queda ahora a 4 minutos Lucho Herrera 4 minutos 57 segundos de Delgado yo creo que Lucho Herrera va a perder bastantes puestos en la clasificación general porque es muy probable que sea adelantado por lo menos por los dos corredores franceses Wajer y Pansek ha entrado a 2 minutos 35 segundos de Perico Delgado a 7.59 de Guelph pero que evidentemente el danés no contaba a 2.35 de Perico Delgado un Lucho Herrera absolutamente hundido Delgado sigue encabezando la clasificación general a casi 5 minutos ahora ya Ruz 4 minutos 57 segundos Barra queda a casi 7 minutos Bauer a más de 9 minutos en fin creo que las diferencias en estos momentos son realmente ya espectaculares para el hombre que con toda seguridad el próximo domingo en París va a recibir los máximos honores que pueda recibir un ciclista incluidos en los campeonatos del mundo porque señores la prueba reina sin duda es el Tour de Francia y el Tour de Francia este año va a tener auténtico color español nos hacen señales de que va a llegar hasta nuestra posición de comentarista Perico Delgado le han entretenido algunos compañeros de la radio cuando se disponía a subir hasta nosotros no es Perico Delgado es Don Luis Puig el presidente de la Unión Ciclista Internacional que evidentemente tendrá muchas cosas que contar aquí a nuestro micrófono y a toda España el problema de Don Luis es que es español pero el problema de Luis Puig es que es el presidente de la Unión Ciclista Internacional y que por lo tanto como tal presidente dejando aparte el corazón español tendrá que comentarnos realmente cuál es la decisión final porque nosotros la hemos adelantado de alguna manera extraoficialmente pero queremos escucharla oficialmente a Luis Puig que nos llega haciendo gestos del corazón la altura sin ningún lugar de dudas Luis crees que por favor si vamos a dejarle que se siente el señor Puig que se siente cuando ve ahí a través de nuestro monitor a Perico Delgado que va a recibir un maillot amarillo más en esta carrera del Tour que definitivamente recibirá en París también el domingo ¿verdad? creo que hemos hecho un buen está cansado vamos a dejarle descansar a Luis es la tensión nos dice es la emoción también creo que se ha hecho un gran trabajo en los dos niveles que se podía trabajar para esclarecer las cosas y sobre todo para que imponer la ley y el reglamento era primero a nivel de laboratorio para hablar en fin del tema de la sustancia que habían asignado de qué significado tenía y que hay una lista de productos de la UCI que hay que respetar y después a nivel de los comisarios y jueces tanto el comisario de control como el presidente del jurado internacional que lógicamente hemos estado comentando y hemos establecido ya una cosa que nos falta una fase fundamental y es que llegue a su mano a la mano del presidente del jurado internacional los papeles que es lo que estoy diciendo desde ayer cuando llegué aquí que quiero tener papeles en la mano porque soy presidente de la UCI y no puedo decir cosas sin tener la certeza absoluta de que está todo dentro del reglamento y de la ley efectivamente es la pregunta que todos nos hacíamos ¿cómo es posible que se esté hablando de un control positivo de un corredor y arroja una sustancia que no está incluida en la lista de la UCI independientemente de que esté en el Comité Olímpico Internacional? Creo que eso se ha aclarado perfectamente puedo decirte que tenemos la mejor comprensión por parte de todo el estamento técnico y directivo y sobre todo para mí hoy todavía la tensión todavía la tensión y todavía la emoción lo más impresionante ha sido ver llegar a Perico Delgado tranquilícese Don Luis tranquilícese porque está ahora podemos decírselo a ustedes amigos espectadores y ver cómo la recibió está llorando está muy emocionado Don Luis Puig usted sabe que lo comentábamos aquí le quieren en Francia se ha metido al público en el bolsillo le aplauden le siguen Don Luis y esto le ha emocionado a Don Luis Puig como español vamos a vamos mientras tanto a comentar no se nos marche Don Luis porque tenemos que seguir hablando sabemos que hoy ha habido ha habido presiones por todas partes pero sabemos también que las autoridades españolas han intervenido en este asunto que usted decididamente se ha puesto al lado de lo que puede ser la ley y lo reclama también otros amigos de la televisión italiana Don Luis Don Luis un momentito nada más ¿qué ha pasado en París? no lo sé ahora esto lo diré le reclamo a la RAI él es el presidente de la Unión Ficlista Internacional tiene la obligación de atender a todo el mundo yo creo que los micrófonos de la televisión española como usted habrá podido comprobar han recogido esa voz quebrada que a veces también obligaba a quebrar la nuestra esa voz emocionada del presidente de la Unión Ficlista Internacional que es el presidente de todos los ciclistas del mundo pero evidentemente también tiene su corazoncito y él es español ahí le tienen ustedes ahora en imagen a Don Luis Puig que está siendo interrogado por nuestros compañeros de la RAI apenas puede hablarle yo creo que están dándole un poco más de largas para que se pueda recuperar Don Luis hoy a la vista de cómo se le recibió a Pedro Delgado en el control de firmas se emocionó ya por la mañana se ha vuelto a emocionar ahora otra vez simplemente al recordarlo es efectivamente el corredor español todo un ídolo pero no es un ídolo solamente para el pueblo francés ya sino también lo es para el propio presidente de la Unión Ciclista Internacional tenemos efectivamente la certeza de que se ha trabajado por esclarecer la verdad de alguna manera el presidente de la Unión Ciclista Internacional ha ratificado y lo agradecemos públicamente en los micrófonos de televisión española la línea de comentarios que nosotros hayamos mantenido durante todo el día de ayer cómo es posible que si el producto no está incluido en la lista de la Unión Ciclista Internacional cómo es posible que un juez internacional lo considere como tal positivo y hay una segunda pregunta cómo ha llegado al conocimiento de los medios de comunicación esa noticia siempre y cuando no podría ser así de ninguna de las maneras en todo caso el reglamento se ha impuesto la normativa se ha hecho valer y tal vez tal vez de este asunto desgraciado pero a última hora feliz